¿Qué es la clínica? Bueno, la idea era contarles un poco que esta clínica es un tremendo aporte a la comunidad ya que presta servicios dermatológicos y no solamente dermatológicos, sino que también lo hemos ido ampliando, trabajando con equipos multidisciplinarios con tal de tener un polo interesante de desarrollo de la especialidad en todas sus áreas para fundamentalmente el trabajo de posgrado. Este proyecto que nació en el año 2019, hemos atendido prácticamente a 4.000 pacientes, hemos hecho múltiples prestaciones de servicio, incluso en unos convenios con el servicio de salud para pacientes que no tenían acceso a cierta tecnología que hoy día contamos en este proyecto. La idea inicial fue crear un centro de formación de la especialidad para posgrado, para empezar con un proyecto de programa de posgrado entre la especialidad. Es el primer programa de posgrado regional y por otro lado, lo que ha ayudado mucho a la clínica es en contribuir esta relación universidad-comunidad, porque estamos prestando atención no solamente de consultas, sino que de prestaciones de alto nivel tecnológico. La clínica cuenta con equipamiento de última tecnología, estamos con todos los requisitos de infraestructura, de equipamiento, de prestaciones que requiere un programa de posgrado, o sea, a nivel nacional e internacional.